Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video, esta es la penúltima guerra de la temporada 17 implicaciones Y que les digo chavos, esta guerra no es apta para cardíacos, ok? Es lo único que voy a decir ahorita, esta fue una guerra super super intensa desde principio a fin chavos, así es Me tocó primero en esta línea de la sección 1, el camino 6, estábamos contra este Ghost Rider, ya saben que Ghost Rider nunca me ha dado problema Ahí me arriesgué en dar ese golpe débil, si hubiese sido crítico le hubiese dado lo que es el poder a raudales Porque obviamente el enemigo nos puso el nodo global de flujo y pues estábamos contra ASR Recabe mencionar que ellos prácticamente se estaban jugando la temporada en esta guerra y nosotros si perdíamos igual no importaba Porque pues estábamos dos guerras arriba, ok? Pero de todas maneras eso no quiere decir que no íbamos a intentar ganar, nosotros siempre hemos tenido una rivalidad en contra de ASR Ustedes lo saben que son de nuestros enemigos más fuertes que nos hemos enfrentado en todas estas temporadas Y vean nada más, mi compañero el Tomo murió chavos, murió con ese 6% de vida que le faltaba al Killmonger Y yo dije no puede ser Tomo como muriste y dije bueno vamos a finalizar esa pelea total y ya estaba el Killmonger casi muerto Y pues al principio si puedo cuequearlo porque como es inmune a las desventajas pues no gana poder Entonces ya una vez muerto el Killmonger, ni modo, murió mi compañero, nunca, he de decirlo chavos, nunca había muerto mi compañero el Tomo en ese nodo, nunca Literal, ni modo, errores pueden suceder en todas las guerras, ustedes lo saben Y pues bueno, estos errores podrían llegar a causar la derrota Que pues en guerras en las que son difíciles y cerradas, una muerte puede significar todo chavos, así es todo Y pues bueno, estamos en esta pelea contra Mr. Sinister, estábamos utilizando al Warlock Ya nos hemos bajado anteriormente, solamente que cometí un pequeño error al comienzo Y si se fijaron bien, este enemigo desplegó con flexibilidad al máximo Eso quiere decir que el aturdimiento le dura todavía menos tiempo Entonces había veces que yo si le tiraba un golpe le daba tiempo para contrarrestarme o atacarme en defensa Entonces por eso algunas veces ustedes me vieron haciéndole parada y no intentaba golpearlo Solo intentaba hacer el golpe cuando tenía la pequeña apertura Para que cuando lo golpeara no me atacara de vuelta y yo pudiera bloquear su ataque Es muy interesante, creo que es el primer Mr. Sinister que me han puesto con flexibilidad al máximo Nosotros obviamente siempre lo ponemos al máximo Pero si, este es el primero que me toca Se ve que pues obviamente gastó sus maestrías para poder hacerlo O sea, perdón, sus runas para las maestrías es normal Les digo, estas son las estrategias más que nada para poder conseguir las victorias Porque una simple maestría puede ocasionar que otra persona llegue a morir Vieron al inicio como perdí vida, perdí 38% Y pues prácticamente jugué muy bien esta pelea, lo jugué seguro Y aún así llegó a golpearme porque pues los errores se pueden llegar a cometer Como les mencioné, ¿no? Y pues bueno, en la tercera o cuarta pelea que ya me tocaba era este Anigilius Este Anigilius, creo que era rango 2 nada más o rango 3 Creo que era rango 3, sí, creo que era rango 3 En realidad no tiene nada de dificultad para Quake en este nodo Solamente que pues obviamente tengo que tener cuidado, ¿no? Si me llega a golpear pues puedo llegar a perder bastante vida Y pues no estaba tan preocupado porque tenía buen potenciador Estaba activo, estaba con potenciador de una hora Del 30% y el de daño creo que de media hora por ahí más o menos O era el de 15 minutos, no recuerdo muy bien Pero sí, en realidad este Anigilius no me dio ningún problema afortunadamente Eso sí, la guerra estuvo cerrada Lo peor de todo, chavos, que después de que mi compañero del tomo murió Murió un compañero en el grupo 2 contra... ¿Qué murió? Contra un Nova Utilizando a Simbionte Supremo Teniendo el counter perfecto y murió Era su primera vez que iba a darle Y murió y nosotros así que no puede ser Y como 10 minutos después volvió a morir Pero ahora mi compañero el DJ contra un Nick Fury Utilizando a su Mega Red en rango 3 Y nosotros así de que no puede ser ¿Cómo moriste? Y dijimos Rayos, estamos en una desventaja muy alta Más porque sabíamos que ASR iba a intentar ganar Porque como les dije al comienzo ASR se estaba jugando el top 3 en esta guerra O sea, a nosotros no nos afectaba perder Pero obviamente no queríamos perder Porque como lo dije son nuestros rivales Desde hace muchísimo tiempo Y no íbamos a dejar que nos ganara Entonces bueno Sí, cometimos 3 errores Luego comenzando la guerra En los primeros 40, 50 nodos Cometimos esos errores Y pues bueno, ni modo Estaba... En esta pelea Ghost igual es una luchadora de flujo Entonces utilicé a guillotina Si se preguntan por qué la traje Porque me tocaba darle al jefe Que de hecho luego les voy a decir qué jefe es Es diferente, no es los jefes usuales Que usualmente yo le pego cuando utilizo a guillotina Pero de todas maneras necesitaba yo el combo Y esta era la pelea perfecta Para conseguir mi combo número 100 Entonces nada más tenía que estar pendiente De que cuando yo utilice mi especial 3 Como ustedes saben Que la Ghost esté tantito abajo del 5% de vida Para que la pueda llegar a matar con guillotina Sin ningún problema Y así conseguir mi misión Entonces ahí esperé, dije está al 5% Pero a penitas dije no, vamos a hacerle un golpecito Pum, le hice el golpecito La dejé en 3% de vida Y órale, listo Con eso ya se murió esa Ghost Conseguimos el combo con guillotina No perdimos casi nada de vida Pero sí Tengan en cuenta que Aquí en este punto todavía seguía 3-0 chavos Ya de ahí Me moví aquí como a las 12 de la noche Ya a punto de dormirme Porque teníamos que limpiar el medio Ya que a mi compañero el Tomo Pues que ustedes lo conocen Le tocaba darle a la Black Widow Clairvoyant Pero pues él es de Australia Entonces cuando prácticamente yo despierto Y todos los demás despertamos Porque la mayoría tenemos el mismo horario Pues el horario de él Ya son como la 1-2 de la mañana Entonces ese güey ya se duerme Entonces no conviene Por eso es que estábamos limpiando a esta hora Me quedé despierto un poco más Tiempo de lo normal Y pues bueno A movernos en la segunda sección Y para este punto Creo Creo que todavía no habían muerto Fue justo O creo que ya habían muerto una vez Pero solamente una vez Y eso sí Nosotros estuvimos siempre Durante toda la guerra Arriba En exploración Por 50 o 60 nodos Prácticamente Nosotros Nos pusimos las pilas Y boom Exploramos lo máximo posible Y da la casualidad Que pues no morimos O sea Nos fue muy bien al final En realidad Nada más habíamos muerto Tres veces De esos tres simples errores Que cometimos Y pues ya ellos cometieron Un error nada más En ese momento Y estaban Jugando Muy bien Tanto que pues dijimos Wow Nunca habían jugado Tan bien Estos güeyes de SR Se nota que Quieren el segundo lugar A toda costa Porque pues bueno El primer lugar Ya es imposible Que lo consigan Pues porque como les dije Ya estábamos arriba Por Por dos guerras Entonces Pues sí Obviamente Si querían ganar No se las íbamos A dejar fácil Obviamente Ustedes lo saben Y pues bueno En esta En esta pelea La mole No lo comenté No lo comenté Porque pues ya saben Que no retreat En realidad No se dificulta Pues prácticamente Nada Pues bueno En esta pelea Me tocaba contra el mojo Si se dieron cuenta Activé potenciador De invulnerabilidad Porque hay veces Que consigue Poder Dependiendo de las misiones Que le tocan Al mojo Con sus tokens Afortunadamente Pues esta vez No consiguió Nada de poder Y eso que cometí El error de golpearlo Y consiguió La mitad de la barra De poder amigos Entonces Fue un poco peligroso Y bueno Justo cuando iba a terminar La pelea Vieron Consiguió poder Gracias a su habilidad De que completó Sus tokens Y pues bueno Uff No morimos Y ahora si me tocaba La pelea más difícil En toda la guerra Y chavos Aquí ya faltaba Poquísimo tiempo Poquísimo tiempo Nosotros habíamos limpiado Ya creo que como 140 nodos O 141 Por ahí Y ya no habíamos muerto Teníamos 3 muertes Y me tocaba darle A este Weapon X Que si ustedes saben Es un defensor Uff Muy a tope Sin embargo El nodo en el que lo pusieron Si estaba ahí Un poco preocupado Porque pues bueno Es la primera vez Que le doy a Weapon X Sin embargo Ya saben que sus movimientos Son igual al Wolverine normal Pero está ahí Un poco preocupado Porque bueno Una vez que consigue Su rabia Pues es Es perdón Inbloqueable Y pues es Inmuno aturdimiento Durante toda la pelea Sin embargo Para Quake Siempre y cuando puedas Quakearlo no hay ningún problema El único detalle Es que pues Iba a durar Más la pelea Pero siempre y cuando Yo no pierda la concentración Que es lo que está pasando No voy a tener ningún problema Yo creo que Este Wolverine La verdad Es mejor en otros nodos De hecho ya lo hemos comprobado Sin embargo Con los counters perfectos Puedes llegar a bajártelo Con cualquier luchador O sea Dependiendo del nodo El mejor luchador Que sea bueno A la primera Entonces Nada más que sí Se dificulta chavos Es un poco difícil No es tan fácil Bajarlo Y pues afortunadamente Nos fue muy bien Y que creen chavos No podía morir No podía morir Porque ASR A este punto Toda Estaban empezando A moverse Tenían Nosotros teníamos Como 145 muertos En total Y ellos tenían Como 94 95 Y tenían Dos muertes Chavos O sea Íbamos 3 A 2 3 A 2 Empatábamos Ellos perdían O sea Ellos no podían Ni empatar Y obviamente Ni perder Tenían que ganar Sí o sí Y pues Les llevábamos Como 50 o 60 Nodos de ventaja Chavos Y pues bueno Ya me tocaba Darle a este Taskmaster Este Taskmaster Me dijo Mis amigos Aunque se vuelva Inmune a la degeneración El daño de guillotina Pues se va a incrementar Por su combo Porque el daño Que ella hace Es energético Así que No importa Que sea Taskmaster Que se vuelva Inmune a la degeneración La guillotina Va a poder Bajárselo Sin ningún pedo Y pues bueno Yo estaba nervioso Se los debo decir Chavos Debo aceptarlo Estaba súper nervioso Por eso no intenté Eludir ese primer poder Pero dije Bueno Si perdemos Total No pasa nada Nada más Vamos a perder Nuestra racha de victoria Obviamente Pero No vamos a perder El primer lugar Entonces dije ¿Saben qué? Vamos a pelear Chido Empecé a eludir Los primeros poderes Porque pues obviamente Los eludir al 100% Nada más que aquí Estaba intentando conseguirle Su segundo poder Porque pues obviamente Es más fácil de eludir Y pues bueno En realidad Es un rango 5 Taskmaster Es un luchador de flujos Si se preguntan Oye ¿Por qué pusieron A Taskmaster de jefe? Bueno Es un luchador de flujo Entonces no puedes usar Cualquier luchador Contra él Porque ganaría Bastante poder Aparte De que se vuelve inmune A todas las desventajas Si bien están viendo Que aparece la palabra inmune Es porque Le estoy aplicando Degeneración Y no le estoy haciendo Daño por degeneración Pero el daño De guillotina Viene por daño energético Así que pues bueno Me lo terminé bajando Mucho más fácil Que Warlock Y pues bueno Esa fue toda Mi participación Amigos ¿Y qué creen? ¿Qué creen amigos? ¡Perdimos! ¡Así es! ¡Perdimos! Déjenme les cuento Cómo estuvo Este pedo Chavos Fue Épico Chavos Épico O sea Les voy a decir Cómo estuvo el pedo La guerra Faltaba menos De una hora Cuando ASR Empezó a moverse A nosotros Solamente nos faltaba Pues terminar Mis dos Últimas peleas Y Tres peleas Que eran el grupo 2 Y pues listo Ya terminábamos Bueno Da la casualidad Que Para mala fortuna De las dos alianzas Y para buena fortuna También He de decirlo Los Los servidores De Kabam Se cayeron Así es Faltaban como Treinta minutos O treinta y cinco minutos Por ahí Para que la guerra Terminara Y Se cayeron los servidores De Kabam Chavos Y qué creen ASR Estaba peleando Y también nosotros Estábamos peleando Contra el último luchador El jefe Del grupo 2 Que nos habían puesto Un mollo Mi compañero Estaba peleando En esa En Contra el jefe Entonces Al momento De que se cayeron Los servidores Pues ambas alianzas Dimos bajas Y pues Nuestra baja Si se contó Y sin embargo En ASR Creo que dos personas Estaban peleando Y se cayó Pero la estrategia De ellos Que creo que fue Esa su estrategia Es que no entrara La persona Que dio Baja por timeout Por culpa de Kabam Obviamente Culpa de Kabam Y entonces Nada más Se les registró Una baja De las dos Que Iban a dar Entonces Los de ASR Ya estaban tristes De hecho Estábamos platicando En el chat De line De que No mames De que Wey Lo habían hecho Muy chingón Porque la verdad La neta Un mérito La neta Honor a quien Honor merece Siempre lo he dicho Estos weyes Jugaron Chingón Literal Si no hubiese Sucedido Lo de Kabam Los errores De Kabam Y todo Prácticamente O sea La guerra Hubiese acabado Si no hubiesen muerto Hubiese acabado De esta manera Tres bajas Para Kenobi Y dos bajas Para ASR Imagínense Ha sido la única Alianza Que nos ha Logrado Hacer Dos bajas O sea Yo prácticamente Como lo estoy viendo Ahorita Si dice Cuatro a tres Pero Pero Para mi Quedó Tres a dos O sea Porque Esas Esas dos bajas Que dimos Ambas alianzas Al final Pues que chido Que chido Que a pesar De que haya habido Un error de Kabam Que se cayeran Los servidores No afectó La No afectó La finalización De la guerra O sea Al final Pues perdimos En realidad Yo no me siento triste No me siento Pues obviamente feliz Tampoco Porque pues a nadie Le gusta perder Pero vaya Que me divertí Chavos Me divertí Muchísimo Cero estrés La verdad Porque pues como les dije Al principio De la guerra Que pues Estábamos arriba Por dos guerras O sea prácticamente El primer lugar Ya lo tenemos Ganado Sin embargo Era una guerra Que no queríamos perder Y sin embargo La perdimos Amigos La perdimos Así es Parece que ya tenemos Un nuevo rival Un nuevo rival Que nunca nos había ganado Nunca nos había ganado ASR nunca nos había ganado Desde que Hicimos la La fusión De todas las alianzas Para crear La de Kenobi Nunca nos habían ganado En varias ocasiones Estuvieron cerca Pero Por fin lo lograron Así que Muchas felicidades A ASR Esta vez Ustedes se llevan Las felicitaciones De los MVP También Felicidades al Didi Al Dubai Al Vis Y pues Obviamente Igual felicidades A mi compañero A mis compañeros De alianza El Kone Que es el DLL El Chris Y pues El Kraken Compañero latino Ahí del grupo 2 Y pues si amigos Lamento decirles Que Hemos perdido Fue una muy buena guerra La verdad No me arrepiento De esta guerra Fue increíble Y lo voy a seguir Y lo voy a seguir diciendo Durante todo el directo De hoy Igual De hecho Nos vemos al rato Por ahí Chavos Wow Que guerra Que guerra Amigos Y pues si Espero les haya gustado Chavos Si les gustó este video Pueden reventar Ese botón de like Suscribirse Si no se han suscrito Y activar la campanita De youtube Para que Les avise cada que yo Suba video Y dejen en los comentarios Chavos Comenten Quiero ver sus comentarios Quiero ver que piensan Que tal estuvo esta guerra Lo más seguro El otro compañero De hecho Lo estuve platicando Con él un poco Estamos tranquilos Estamos bien Va a subir su guerra También Así que van a poder ver De la otra perspectiva De que ellos ganaron La guerra Como estuvo Igual me imagino Que les va a mostrar Un poco más De como estuvo Tan cabrona la guerra Porque estuvo Pesada Estuvo pesada Chavos No me imagino El estrés Que tuvieron Los de ASR Que deben De estar Pero la neta Estuvo súper estresada Su guerra de ellos De nuestra parte Si Pues ni modo Pero pues bueno A seguir adelante Y pues muchas felicidades Nuevamente A ASR Lo hicieron muy bien Y pues bueno Ya tendremos nuestra revancha Por lo pronto En esta temporada Vamos 1-1 Así es 1-1 Pero pues bueno Así es Nos han derrotado Amigos Nos han derrotado Así que Pues bueno amigos Nos vemos En el siguiente video Bye Bye